Es un hecho que ratifica la línea, respalda la línea parlamentaria de hacer de Malvinas una cuestión de Estado, la declaración de Ushuaia, donde todos los partidos políticos la firmaron en la carta de presentación de nuestros diputados en el mundo y significa confirmar la línea de trabajo y la vocación irrestricta de luchar hasta que Malvinas vuelva a ser argentina. ¿Domingo es usted? ¿Dónde está Malvinas? Yo estuve en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, estuve con el río Gallego, nos llevamos a las islas porque se había cortado la comunicación, pero eso es parte de la generación que estuvo bajo bandera y se vio la patria en aquel momento. Y bueno, es doloroso el hecho de Malvinas, es una herida abierta que tiene nuestra generación y esperemos, no importa el tiempo que tardemos, de guardarle a las generaciones que nos sucedan la integridad territorial de la parte grande, la integridad de nuestro mundo. ¿Puedo hablarle del contexto también? ¿Está teniendo de discutir la intención para ser competido en una jubilación anticipada? A mí me está pisando el cabello, chicos. ¿Y a Malvinas le parece que... No, a ver, los combatientes de Malvinas tienen todos los beneficios previsionales, jubilación nacional, jubilaciones provinciales. Lo que un sector está reclamando es incorporar el beneficio jubilatorio para quienes estuvieron afectados en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, pero no combatiendo. Bueno, eso se irá discutiendo. Yo, como excombatiente, afectado al Teatro de Operaciones, creo que nosotros no somos merecedores de tal beneficio. Así que después, en las iglesias, en las iglesias.